Cumbia Loca 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 Orión Reyes Orión Reyes Orión Reyes Orión Reyes Orión Reyes Orión Reyes Fiorent Orión Reyes Orión Reyes ¡Cácila! ¡Unión Reyes! ¡Esta es la posibilidad de sobre esta noche! ¡La suerte es el gran animal! ¡Unión Reyes! ¡Vaya! ¡Susónido Constelación 82! ¡Cácila! ¡Cácila! ¡Susónido Constelación 82! ¡Eso es el ritmo de cumbia, 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 cumbia! ¡Cácila! ¡Mis esposa! ¡Date la papa, que eres el lujo allá! ¡Eso es el ritmo de cumbia, 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 cumbia! La música y el sabor de los reyes Cabroso Póngale el sabor Familia Reyes Familia Reyes Un pie loca Dice Échale el sabor Vigo Vamos dice Hay una cifra en donde vive el constelación del 72 La constelación diversa camina y toca Y se convulsiona Un sonido constelación 82 Todo el mundo vive cumbia, cumbia loca pa' bailar Esto es el ritmo de cumbia, cumbia loca pa' gozar Todo el mundo vive cumbia, cumbia loca pa' bailar Esto es el ritmo de cumbia, cumbia loca pa' gozar Sonido constelación 82 Sonido constelación 82 Dúrria loca, el puente Dúrria loca, el puente, Dúrria reyes Dúrria reyes